DJ Nicolás de Filipo ¡Prepáranos sentirlos! 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 Y eres así como te imaginé ¡Prepáranos sentirlos! ¡Prepáranos sentirlos! ¡Prepáranos sentirlos! Y pensarte sueño despierto ¡Prepáranos sentirlos! 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 siquiera ni reproches y que me digas que no sabes quién te llama a las doce de la mañana cuando estamos en la cama dime tú sabes quién es y dime quiero que seas muy sincera de tu parte es que comprende corazón va a descargarse que falta y tener sufrimiento no me cabe en mi pecho ese dolor sabes que no soy tonto y esta vez quiero que hables si algo me tiene que pasar quiero que pase que sea de frente dile a él que si está el macho dile que venga a mi casa y me diga en la cara si él te ama más que yo como parece estar queriendo cerrar una herida lejos de abandonar cerca de una despedida no quiero más verte pasar solo me quiero sentar a esperar lo fueron a matar y lo dejaron mirar sin sospechar que todavía respira no quiero más verte pasar solo me quiero sentar a esperar besarte el vacío y que no vuelvas nunca y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma que es lo que a vos te hace falta dejarte de acá antes de que me quede sin corazón voy a decirte todo lo que me pasa te quiero a cada instante lo sabe dios aunque quererte tanto también me mata y es el viento en tu pelo tu libertad la que me muerde y es el deseo constante de amarte más que quieres que le hagas y cuando me clavas la mirada se vuelven locos mis pensamientos nunca lo digo pero lo siento si en cada momentito que tú me detienes si estás conmigo chubia de estrellas que se disparan di lo bajito que me hace falta di lo bajito que me hace falta para el loco venís sal de la cama no vinimos a eso pon de la ropa y no tendremos sexo deja de ser presumida ven que tengo que hablarte la situación no me deja vivir presta atención deja ya de reír niña atrevida entiende solo eres mi amarte sabes que yo tengo en hogar una familia alguien que me cuida de noche y de día alguien que con un solo beso me puede calmar sabes que no puedes amar a cualquier hora sabes que este juego dura siempre unas horas yo ya te he de amarlos recuerda cual es tu lugar amarte tú eres mi amarte nunca en esta vida nunca en esta vida ocuparás su lugar amarte tú eres mi amarte digas lo que digas siempre en mi vida ya estará tanto tiempo para terminar en una fría discusión en una fría discusión tú me acusas de poca expresión yo te acuso por llorar no hay más no el tiempo a veces mata nada nada quedará nada quedará ni un fiel saludo nada quedará ni las ganas de hablar a puertas heladas nada quedará nada quedará ni un fiel saludo nada quedará ni las ganas de hablar a puertas heladas poco a poco voy viviendo la vida mirando de gozado los momentos tan malos que cansado de avanzado en el pecho de agonía y también de alegría y cuando miro al cielo me lleno el alma de recuerdos de los que se fueron escribiendo melodías y siempre me pregunto si de loco se acordaría vamos, vamos y mi vida va y mi vida va y mi vida va entre pájaros azules que no existen y mi vida va y mi vida va y mi vida va y mi vida va entre pájaros azules que no existen tú me dices que no quieres olvidarme que no puedes me comentas que no intentas pero el corazón te esfuerza y te acusa que revienta porque no puede vivir si no me tiene y me sigues que no lo haga de mi parte que no intente pero yo no soy valiente y mi corazón te siente no es tan fácil es así por más que quiera yo y me esfuerce yo quisiera tenerte a mi lado para siempre tendrán tendrán que olvidarte dentro de mi porque aunque lo intento sin ti mi vida no puedo vivir tendremos que seguir tendremos que seguir con ese juego de encontrarnos en silencio el marqués el marqués mando al lado para el chino para mi vieja cantar 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 ella entró con sus vestidos mojados y su espalda a la puerta apoyó y mirándome me dijo llorando todo terminó así siéntate siéntate que estás muy nerviosa espero un poco tiempo y preparo un café y mi mano se extendió generosa y dijo cálmate ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿por qué esta situación? ¿hay acaso un intruso entre los dos? ¿o es que acaso no crees en mi amor? ¿a dónde tú vayas sabes que iré yo? por más que intente de salvarme no puedo y poco a poco en este tiempo se ha ido fundiendo ¡ya! ¡cuarte enviando! ¡cuarte enviando! ¡vamos para relajarte que va! ¡tú vení presente! ¡para ahí va! DJ Nicolás de Rivo por más que intente de salvarme no puedo no me enredo y a los hilos de su camisa también en su pelo por eso mírame para que los vientos no puedan llevarte así para hacer un pedacito de ti así solo para quedarme contigo quedarme en mi defensa en mi defensa diré que soy adicto a tu boca que no sé cómo querer a medias que son dulces mis derrotas en mi defensa diré cuando el orgullo cuando el orgullo cuando el orgullo me pida cuentas que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua pero no se trataba de volver a verte se trataba de verte volver que es diferente si tú me pides una noche yo apago el sol y al corazón le importa un dedo la razón y aunque me duelan tus cristales por ver tu boca es un destino inevitable porque se trata de que te quiero y cuando quieras quiero Hace alguien en tu vida que está transformándote ¿Quién es? ¿Quién es ese Gil? Hace alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hace alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó ya lo sé solo dime quién es ¿Quién es su nuevo amor? tu nueva ocupación tu miserioso alguien a quien has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme ¿Quién es su seductor tu rey y tu peor? ¿Quién no fue un buen lugar? que siempre ocupe yo tu miserioso alguien y me robé Tengo miedo de decirme algún día que eso es todo en mi vida la más querida que mi corazón que mi corazón ya no habla de agonidad el tiempo solo dirá cuál es mi vida salva nuestro amor en verdad salva tan solo que nos queda y si solo pudieras decirme que te esperas y vuela vuela avanzando vuela que nadie ya te detenga vuela vuela avanzando vuela que nadie ya te detenga que no te atraje mi mala suerte aunque seas feliz aunque yo muera si no 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 la fuerza y la locura pesa mi vida vale me comprase amarte me junto a acariciar y ponerte a dormir es escándote tenerte de frente hacerme sonreír no haría cualquier cosa tan amorosa por estar siempre aquí entre todas esas cosas déjame quererte entregarte a mí no te falare contigo yo quiero envejecer quiero dar tu beso perder por ti mi tiempo guardar tus segundos cuidar tus amigos abrazarte esperarte adorarte tenerte paciencia tu locura tu locura en tu ciencia wow 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 dale si si wow vamos los solteros con las palmas dale 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 bueno recuerdo bien el patio de tu casa mi sitio favorito el fin de semana con la luz apagada para ver las estrellas hacia el sur uu-u-u-u-u-u uh-u-u-u-u improved cuyineras algo tan detestables no permitían iniciar la batalla Echados en la hierba, me gusta de explorarte hacia el sur Cuando me atrapa la melancolía, vuelve en esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Viviamos algo en nuestras vidas, viviendo todo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre, para siempre Me he tirado por el suelo nuestras cosas De alguna manera sí te siento aquí Y de un salto me he tirado del colchón Al tener la sensación de que alguien abría la puerta ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un modo muy valiente Mis palabras imprudentes no esperaban verme así Y van nueve días Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me envenenan y me causan por la espalda Tantas dudas, tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos rendimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primavera esos ojos? Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Y dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Y dime quién Y arranque esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Y desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Geo Solo te dejo Solo te deseo Geo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Dime Sofía Ah, ah, ah Cómo te lida Dime, cómo te lida Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Hoy, hoy, hoy Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sofía Contigo los pies en el suelo Contigo el alma en el cielo Sé exactamente quién soy Y camino sin miedo Y me gusta navegar Por la galaxia De tu sonrisa Ser tu guerra Tu fiesta Tu fiesta Tu malabarista Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armas ni chalecos Antibalas Te miro y es posible Lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente No abraza esta pomada Que me cura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Hoy me he estado imaginando ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si estuvieses a mi lado? ¿Cuánto te querría? Sé que duraría ¿Por qué tengo tanto, tanto para darte Y para entregarte? ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos en línea Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente que quiere morderte ¿Y qué hacer para verte? ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos en línea Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo de volver a verte Pienso y busco la manera De que te fijes, de que me vea Pero tus pasitos, niña No me dejan huella, parece que vuela Con las alas de un ángel prohibido Malherido ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos en línea Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente que quiere morderte ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos en línea Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo de volver a verte Eso Baila, baila, baila ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos en línea Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente que quiere comerte ¿Y qué hacer para verte? Para tener tu carita, tus ojos en línea Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo de volver a verte Eso Y que, y que, y que, que locura DJ Nicolás de Filipo Nicolás de Filipo Nicolás de Filipo No 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 No